En RNC, reparación a nivel componente, te ofrecemos cursos de capacitación profesional en reparación de pantallas, en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contáctanos al 5535 83 2012 o síguenos en redes sociales como Gerardo López en Facebook y Gerardo López LSD en YouTube. RNC, reparación a nivel componente. Hola, ¿qué tal amigos? Les voy a mostrar el funcionamiento de esta herramienta que vamos a requerir para el mantenimiento y reparación de recuperación, más bien de paneles de LCD de cualquier formato. El formato me refiero al tamaño del mismo LCD. Puede ser cualquier fabricante. Lo que vamos a ver y que les voy a mostrar en esta ocasión es la forma de diagnóstico de las señales CKB para saber si estas tienen algún problema, que sean las que estén afectando el funcionamiento del panel. No ahondaré mucho en ello, pero les mostraré, les daré ejemplos de cómo hacer las mediciones para que ustedes puedan observar pues cómo vamos a eliminar cortos totales o cortos parciales en las señales CKB. Así es que vamos a iniciar entonces, tengo mi herramienta para eliminar cortos y tengo mi multímetro en escala de ohmios para medir resistencia entre las señales CKB. En este momento tengo en la mesa de trabajo un televisor de la marca Samsung con un panel 58TU6800. El que siempre falla de la marca CKB, en este caso este televisor se está reiniciando, no permite que encienda ni que se vea la imagen. Entonces vamos a avanzar, vamos a verificar las señales. Vamos a encontrarnos tres tipos de mediciones en la escala del multímetro, que serían ohmios, mega ohmios, kilo ohmios. En orden, ohmios, kilo ohmios y mega ohmios. Es importante que tengamos en nuestro banco de trabajo un multímetro que por lo menos sea capaz de medir arriba de 30 mega ohmios. Necesitamos un multímetro que sea capaz de medir arriba de 30 mega ohmios. Así es que vamos a ver, este multímetro mide hasta 60 mega ohmios. Vamos a iniciar entonces con las señales. Voy a medir las señales y les voy a explicar cuándo están correctas y cuándo no están correctas. Vamos a iniciar. Aquí tenemos nuestro primer par y tenemos una medición de nada. No tenemos absolutamente nada. Eso sería una señal que está correcta. Aquí tenemos otra. Observen. Aquí ya tenemos un problema en este par de señales. Nos está indicando que tenemos cerca de un mega ohmio y va descendiendo. Esta es una medición de unas señales que están dañadas. Vamos a pasar al siguiente par. Y miren, tenemos el mismo caso. Vamos a pasar al siguiente par. Y nos encontraremos con la misma situación. Todas estas líneas tienen un grado de defecto para el funcionamiento de nuestro panel. Y vámonos con la última señal. La penúltima señal. Y miren, esta está correcta. Vámonos a la última. Y también tenemos una lectura que está errónea. Entonces, esto es lo que está dañando el funcionamiento de mi panel de LCD. ¿Qué vamos a hacer con nuestra máquina Killer Short LCD? Vamos a eliminar dicha resistencia que tenemos aquí. Nuestro valor que debemos de tener es de cero o infinito. Resistencia infinita, más bien. No cero. Resistencia infinita. Que no tengamos ningún tipo de medición. O si vamos a llegar a tener algún tipo de medición, sea arriba de los 30 megaovnios. Si tenemos 10, 15, un megaovnio, eso es un error. Entonces, vamos a utilizar la herramienta para eliminar dichos cortos. Nada más que aquí hay una cosa. Este panel tiene unas VDR que son las protecciones pasivas de nuestras señales. Tanto señales como voltajes. Tiene que retirarse todas estas señales. Todas estas protecciones, perdón. Para poder aplicar nuestra herramienta de reparación. Entonces, nuestro paso siguiente será retirar todas estas resistencias VDR para poder hacer lo siguiente que tendríamos que llevar a cabo. Vamos a retirarlas. Voy a encender mi pistola de calor. Ojo, es importante que después de retirarlas, las volvamos a colocar una vez finalizada la reparación. Ya que si las retiramos y no las volvemos a colocar, eso nos podría afectar en un futuro las mismas dichas señales. Entonces, es importante que al retirar esto, después de terminar la reparación y hacer las mediciones, volvamos a instalar cada una de ellas. Pero aquí lo importante ahorita es retirar esos cortos o esos microcortos o esos cortos parciales que tenemos dentro de la matriz de nuestro panel LCD. Entonces, vamos a retirar nuestros componentes, nuestras VDR. No hay que, no vamos a retirarlas y las vamos a dejar sin ellas después de la reparación. Hay que volverlas a instalar. Recuerden que este video es para hacer la invitación a que participen en el nuevo curso presencial donde estamos llevando a cabo, estamos ya publicando las fechas en las ciudades de la República Mexicana, donde también tendremos este dispositivo a la venta o por separado. Tanto el transformador que emplea como el dispositivo de Trigger. Así es que, están todos cordialmente invitados. Listo, ya retiré todas las protecciones. Ahora lo que toca hacer es eliminar los cortos que tenemos en nuestra señal CK. En nuestra señal CK, ¿ok? Vamos a retirarlas y voy a volver a hacer la corrección con nuestro dispositivo Killer Short. Vamos a encender mi dispositivo. Ya está encendido. Vamos a activar nuestra fuente. Vamos a iniciar con un voltaje de aproximadamente 40 volts. Voy a encender. Voy a ajustar la velocidad de disparo. Y ya una vez teniendo la encendida, vamos a aplicar el método de eliminación de cortos en el panel. Vamos a iniciar, ya que vimos en las señales que estaban dañadas. Vamos a hacerlo en todas y después vamos a proceder a revisar nuevamente nuestras señales que ya se ha retirado ese corto. Pero antes de hacer eso, lo que voy a hacer en este momento es, obviamente, puede variar la falla. Puede variar mucho la falla. Puede requerir en algunos modelos o algunas marcas de paneles diferente nivel de voltaje. Vamos a iniciar con 40 y vamos a ver si con eso es suficiente para poder recuperar este panel. Vamos a empezar aplicando voltaje. Vamos a dejarlo unos segundos. Vamos a pasar al siguiente. Lo dejamos unos segundos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y a la que sigue. Vamos a pasar a la última. Listo. Observen. Voy a que vean que aquí está emitiendo voltaje. Mi punta. Observen. Ahí está, miren. Switchea. Estoy en 40 volts. Obviamente, esto es demasiado rápido. Pero ahí está. También. ¿Ok? Entonces, una vez realizado esto, apago mi dispositivo y vuelvo a verificar si ya se retiró dichas mediciones. Vamos a ver. Vamos a verificar nuevamente en las señales. Vamos a empezar aquí. En la primera no teníamos nada. Vamos a la segunda. Vamos a la tercera. Vamos a la cuarta. Vamos a la quinta. Y miren. Y vamos a la última. Todas están correctas. Todas están ya sí. Obviamente, retiré todas las protecciones. Hasta las señales LC1, LC2, VGH. Pero estamos trabajando en las señales CKV. Primero hay que empezar por recuperar esas señales para después, si seguimos teniendo un problema, pasar a las señales de voltaje. Pero, de momento, con el procedimiento que hicimos y con 40 volts, hemos solucionado los cortos. Vamos a volver a colocar las protecciones. Vamos a conectar y vamos a ver si ya tenemos video. Eso es lo que vamos a hacer para poder, pues, saber si ya está funcionando correctamente nuestro televisor. Después de revisar, observen. Ya tenemos video. Ya tenemos video en nuestro televisor. Ya está solucionado el problema de reinicio. Ya está funcionando el televisor. Lo único que ahora re-necesitamos es terminar de armarlo completamente. Les comento, las protecciones no las he colocado aún. Directamente lo estoy comprobando. Una vez que ya estoy seguro que está funcionando, ahora sí toca colocar las protecciones. Esto se va a hacer después de haberlo comprobado que esté ya funcionando. Y ahí está funcionando nuestro televisor. Observen. Esto es algo de lo que puedes aprender asistiendo al curso. Obviamente, por temas de tiempo, una clase de este tipo no se puede dar en 8 o 10 minutos. Pero te estoy dando los pormenores de lo que se puede hacer con nuestra máquina, nuestra herramienta de Killer Short LCD. Y te invitamos a los cursos presenciales para que vivas todo esto en totalmente vivo. Y que puedas comprobar cómo se soluciona todo este tipo de fallas. Esta es una de las muchas fallas que se puede solucionar simplemente aplicando nuestra herramienta Killer Short. Y pues ahí les dejo el video, se los dejo a su criterio para que puedan apreciar la reparación de este tipo de televisores que hoy en día están frecuentemente llegando al banco de trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.